Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Esta fue una de las primeras mentiras que nos dijo el presidente López Obrador precisamente el mismo día de su toma de protesta. Mentira que vista en retrospectiva al día de hoy no sorprende tanto, más considerando lo mentiroso que resultó el presidente. Y no lo digo yo, bastaría darse una vuelta a las monografías de la consultora Spin que contabiliza sus mentiras mañaneras o Verificado que constantemente contabiliza los dichos falsos o dudosos del presidente, pero el tema de hoy no son sus mentiras, sino la trascendencia que tiene su inoperancia y su falta de compromiso con sus propias palabras ante los actos de corrupción de sus hermanos y parientes y que todos apuntan de vuelta a él. Casos que aquí te voy a recordar. En primer lugar está Pío López Obrador, hermano del presidente que el año pasado fue exhibido por Latinus en un video recibiendo fajos de dinero del David León, colaborador del Partido Verde y quien poco a poco se ha convertido para el presidente en una especie de Manuel Bejarano, pero potenciado. En este caso, es tanta la impunidad y el abuso de influencias que el mismo INE ha acusado ya a la FEPADE, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de entorpecer y bloquear las investigaciones al respecto. De esto, lo último que se supo fue que el tribunal electoral, ese que el presidente dice rana y salta, aplazó cuatro meses la resolución para ver si se investigaba. En segundo lugar está el asunto de la prima Felipa Obrador, misma que a finales del año pasado y con información de Pemex, se descubrió que en lo que iba de la administración había sido beneficiada con más de 365 millones de pesos en contratos de empresas a su nombre. La justificación fue que a la prima se le había olvidado decir que era pariente del presidente y que claramente existía un conflicto de interés en su participación con la petrolera mexicana. Después está también el caso de Ramiro López Obrador. Este hermano del presidente recibió un crédito por 1.771.000 pesos por parte de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero de la Secretaría de Economía, cuando se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos en Tabasco. Además, el gobierno federal también le entregó subsidios del programa de aseguramiento agropecuario. El caso es que en sus declaraciones patrimoniales, el funcionario nunca transparentó esos créditos ni bienes, argumentando que se trataba de información confidencial, cuando en realidad, al ser servidor público, está obligado a transparentar dicha información. Curiosamente, la esposa de Ramiro, de quien hablábamos anteriormente, y cuñada del presidente Concepción Falcón Montejo, también ha sido señalada por el desvío de algo así como 200 millones de pesos del municipio de Macuspana, Tabasco, la tierra del presidente. Aquí cabe una mención honorífica antes de llegar al final de nuestra lista, de Manuela Orador, la prima hermana del presidente, que si bien su escándalo no es monetario, sí fue un caso muy penoso, pues esta prima del presidente contendió por la reelección como diputada federal en las últimas elecciones. Hasta aquí todo bien. El caso fue que Manuela participó como parte de las cuotas indígenas, cuando claramente la señora ni pertenece a una comunidad indígena, ni habla una lengua originaria, ni tampoco tiene ascendencia de este tipo, pero nada que el tribunal electoral al servicio del contentillo del presidente no pueda ratificar. La última mención en la lista es la de Martín López Obrador, hermano también del presidente, quien hace solo unos días salió en un video difundido nuevamente por Latinus, en el cual él también era captado recibiendo 150 mil pesos otra vez de David León, a lo que una vez más no se ha hecho nada, y hasta el mismo León tuvo la audacia de salir a decir que ese dinero fue un préstamo de sus ahorros, qué ganas de tener un amigo como David, ¿no? El caso aquí es que Andrés Manuel se mantuvo por años con una bandera de combate a la corrupción y al nepotismo, que fueron pilares en su movimiento para llegar a la presidencia de la república, para que al final del día pareciera que dicha corrupción y nepotismo no era lo que le molestaba, sino que éste no participaba en ella. Andrés sigue en su caballo y se mantiene diciendo que él ya acabó con la corrupción en el gobierno, cuando la realidad es que no ha podido o no ha querido ni terminar con la corrupción en su casa ni con su familia.